El pasado martes, el Tottenham fue eliminado sorpresivamente de la Carabao Cup por el Colchester United, luego de ganar en penales. A pesar de la victoria, el equipo no quedó exento de la polémica y es que su jugador Brown se atrevió a tirar a Lopanenka, pero el arquero Gazaniga adivinó las intenciones de su rival y despejó la pelota simplemente sacando el puño. El guardameta encaró a Brown, quien lo ignoró y solo se dio la vuelta, mientras ponía sus manos a la cabeza ante la decepción de sus compañeros.